Esta es la sierra de San Francisco, en el municipio de Mulegé, están las pinturas repuestres y al fondo los cañones donde se encuentran las pinturas que tienen una actividad más de diez mil años, son las más antiguas de América y estamos aquí en Baja California Sur. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.